Presidente Petro critica a Hidroituango, Federico Gutiérrez le responde con firmeza. En una locución realizada este viernes, el presidente Gustavo Petro arremetió nuevamente contra el proyecto Hidroituango, dejando claro su rechazo hacia la obra, así como hacia otras represas en el país. Durante su discurso, el mandatario afirmó, nunca se debió construir la represa de Hidroituango, ni la del Quimbo. Esa es la realidad, marcando una postura contundente frente a uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la generación de energía en Colombia. Las palabras de Petro generaron una rápida reacción por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien respondió con vemencia a través de sus redes sociales. Gutiérrez señaló que el presidente está equivocado y resaltó la importancia de Hidroituango para garantizar la soberanía energética del país. Si Hidroituango no existiera, ¿Colombia? En su gobierno, hubiera tenido racionamiento hace cuatro meses en medio del fenómeno del niño, enfatizó el alcalde. Gutiérrez destacó que, una vez finalizado en 2027, el proyecto Hidroituango estará generando 2.400 MW de energía, lo que equivale al 17% de la energía total del país. El alcalde advirtió sobre los riesgos de las declaraciones del presidente Petro, indicando que su negativa a construir más hidroeléctricas podría tener graves consecuencias para el futuro energético de Colombia. Lo grave de su aseveración es que se niega a que se construyan más hidroeléctricas. Eso condena a los colombianos a vivir épocas oscuras y duras de racionamiento en los próximos años, afirmó Gutiérrez, haciendo un llamado a la responsabilidad en la transición energética. Definitivamente concebimos dos modelos de país muy diferentes, continuó el mandatario local, subrayando que mientras Petro aboga por un decrecimiento, él y su equipo apuestan por el crecimiento, con una distribución justa de la riqueza para sacar a más colombianos de la pobreza. En un tono crítico, Gutiérrez finalizó su pronunciamiento afirmando que la transición energética es crucial, pero debe ser llevada a cabo de manera responsable, sugiriendo que los discursos del presidente Petrou son facilistas y populistas. También alertó que, tras la conclusión de Hidroituango, no hay más proyectos de gran envergadura que garanticen energía firme al país, lo que requiere atención urgente por parte del gobierno y el sector energético. Esta no es la primera vez que las acciones o declaraciones del presidente Petrou son percibidas como un ataque hacia Antioquia. Desde su llegada al poder, diversas decisiones del gobierno han generado tensiones con los líderes de la región. El proyecto Hidroituango, que ha sido un baluarte de desarrollo e infraestructura para Antioquia, ha estado en el centro de la controversia, con Petrou reiteradamente criticando su construcción.